Día de Muertos. Historia y celebración en México. El 1 y 2 de noviembre se recuerda en todo México a los difuntos. Según el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre al Día de los Fieles Difuntos. Según la Iglesia Católica, en el primero se celebra a todas las personas fallecidas que ya son santas, ya sean anónimas o reconocidas oficialmente, y que sirven de modelo de vida cristiana. En el segundo se conmemora a todas aquellas personas que han fallecido. Esta tradición nació en Europa a finales del siglo X, cuando los monjes de la Orden de Cluny propusieron estas dos fechas para recordar a los seres queridos difuntos de las localidades y de la misma comunidad. En América, esta tradición tiene sus orígenes mucho antes de la conquista. En la época precuautémica, para ser exactos, se sabe que culturas como la Totonaca, Mexica, Purépecha y Maya conmemoraban a los difuntos en lo que corresponde hoy a la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. Para ellos, la muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, el lugar de los muertos, en el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con Mictlán Tecutli, el señor de los muertos, a quien se le debía hacer una ofrenda para conseguir el descanso eterno. Posteriormente, con la llegada de los españoles, estas tradiciones vivieron un sincretismo para la evangelización y para el objetivo último de la conquista. Esta mezcla cultural e histórica ha permitido que cada persona, familia, comunidad y estado tenga su propia identidad al momento de festejar el Día de Muertos. Actualmente, estos son algunos de los festejos más representativos y bellos de México. Pátzcuaro En el lago podemos presenciar el tradicional desfile de canoas con redes mariposa iluminadas con veladoras mientras todos los asistentes cantan, rezan o contemplan. Durante el 1 y 2 de noviembre, los habitantes de las comunidades acuden por la noche a los cementerios para decorar con flores y velas las tumbas. Ofrecen alimentos y bebidas y sobre todo platican, rezan y recuerdan a sus difuntos. Mísquik El barrio mágico de Mísquik es un pequeño poblado en la Ciudad de México que conserva las tradiciones más icónicas de esta celebración. Inicia el 31 de octubre y se extiende hasta el 3 de noviembre. En el cementerio de Mísquik, uno de los más visitados en nuestro país, se realiza la tradicional alumbrada, que consiste en apagar todas las luces y que los sirios y velas del panteón sean la única luz que exista durante toda la noche, mientras decenas de familias visitan las tumbas de sus seres queridos llevándoles comida y flores. Pómuch En este poblado de Campeche se vive una de las tradiciones mayas más impresionantes. Se trata de la limpia de huesos, un ritual mortuorio que se celebra unos días antes del Día de Muertos donde algunos habitantes sacan los esqueletos de sus seres queridos para limpiarlos a detalle y dejarlos presentables para los días santos. Los huesos son colocados en una caja con manto blanco donde permanecerán todo el año. Toluca En la capital del Estado de México se lleva a cabo una de las ferias más dulces que existen, la Feria del Alfeñique, en la que se venden variedades de figuras de dulce de alfeñique, calaveritas de azúcar y chocolate, papel picado y un sinfín de adornos simbólicos para los altares y ofrendas. Además se realizan actividades culturales de muchos tipos reuniendo mucha gente cada año. Ciudad de México La capital mexicana tiene una variedad enorme de pestejos para recordar a los difuntos, desde recorridos con leyendas en Xochimilco, pasando por un monumental desfile de carrozas y catrinas, así como ofrendas tradicionales en museos y en el Zócalo. Es una ciudad que definitivamente busca llenar cada espacio con las tradiciones de estas fechas. Estos son solamente algunos ejemplos de cómo el Día de Muertos se vive en cada entidad del país, que a pesar de tener diferentes costumbres y creencias, al final la esencia de la festividad logra que todos nos encontremos por un momento con el recuerdo y el espíritu de los seres queridos difuntos.